Hemos perdido muchos puntos, entonces, hoy día con todo ganamos, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, ahí están los hinchas, ahora y negros, que ingresan por la preferencia. Bueno, así están los hinchas, bueno, con la entrada en la mano para ingresar por la preferencia. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Vamos a apoyar al Real Tomayapo? Sí, 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 estamos veniendo para el Real Tomayapo. Bueno, ¿cómo está este partido? Estoy contentísimo, ojalá ganemos. Sí, va a ser como una final, ¿no? Sí, 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 hay que apoyar. Claro, hay que apoyar. Sí, sí, hay que apoyar a nuestros representantes. Gracias. Ya, por aquí están los hinchas, los hinchas de Real Tomayapo, del Tigre también, por este sector, por la preferencia. A ver, por aquí. Buenas tardes, unas palabritas, tal vez, antes del partido. ¿Cómo está? Bueno, hincha de... De Diastroger. Bueno, ¿usted vive aquí o de La Paz? No, no, tarijeña, sino que vi toda mi familia ya desde nacimientos, distrionistas de corazón. Bueno, el Tigre se juega como una final hoy, ¿no? Sí, sí, estamos emocionados por haber el partido y, bueno, Dios quiera que gane, ¿no? Para que ya de una sola vez. Y el Tigre visitando por primera vez, ¿no? Aquí a Tarija. Sí, sí, sí. Sí, ante Tomayapo y, bueno, que sea un partido, ¿no? Para cualquiera, pero en especial para el Diastroger. Bueno, always there y ganó a 3-1, pero eso un poco le complica, ¿no? Y sí, ahora Independiente igual ha ganado el partido, ahora último, así que está complicado. Esperemos que el Diastroger esta ya se pueda clasificar y estar puntero, ¿no? Nuevamente. Bueno, este es lo mejor y mucho éxito, ¿no? En este partido para que sean ganadores ya de una sola vez, ¿no? Ajá, gracias. Gracias. Bueno, ahí está la hinchada a Tigrada, bueno, que ingresa aquí por la preferencia. También los de Real Tomayapo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Con la caseca de Real Tomayapo, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va a terminar con victoria? Lo único, lo esperamos. Sí, bueno, ante un difícil y necesitado Tigre, ¿no? Ah, para quedar bien, eso lo esperamos, termina ganando. Sí, bueno, que sea una linda lista, ¿no? Es lo único que se espera. Gracias. Bueno, ahí está. Los hinchas de Real Tomayapo y de Diastroger, bueno, ingresan así, bueno, por la preferencia aquí del Estadio Cuarto Centenario de Tarija. Bueno, cuando son exactamente las 17 horas con 33 minutos. Bueno, falta un par de horas, ¿no? Para que sea las 20 horas. Estamos con Ricardo Sárate. Hola, Ricardo. Ya viviendo este partidazo que se viene, ¿no? Que va a arrancar a las 8 de la noche, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Nuestra linda gente, sueño de campeones, muy buenas tardes. Aquí estamos en el cuarto centenario, en el Estadio Cuarto Centenario, ya viviendo este gran partido que el día de hoy se va a hacer. Y a toda nuestra linda gente de Tarija, invitarles a que asistan a este gran partido que saldrá a las 8 de la noche. Y a toda nuestra linda gente que vino desde La Paz, vinieron al conjunto Waldinegro, la hinchada de la Ultra Sur, ya está presente aquí en el Estadio Cuarto Centenario, Jaúl. Eso comentarte y ya se va a vivir este gran partido. También estamos con Sheila, nuestra invitada especial del día de hoy.